Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Nos da mucho gusto recibirles a todos ustedes aquí en el espacio de la entrevista en Radio Televisión de Veracruz. Le platico el contexto de lo que hoy estamos a punto de platicar o con quién estamos a punto de platicar. Todas las sensaciones tienen la misma naturaleza, surgir y desaparecer. Y en este círculo se inscriben los sentimientos buenos y malos, el éxito y el fracaso. Y de este último, Mara Escalante hizo una herramienta de todo esto. Aceptar los altibajos le permitió seguir una carrera con la que soñó desde niña, mientras vivía el trabajo de sus padres, Mario Cid y Margarita Escalante. A la par que crecía y que se desenvolvió entre telones. Fue mesera, atendió una paletería, un puesto de comida y se desempeñó también como edecán. Hoy, Mara Escalante asegura que su derecho de piso en la actuación está pagado y se da el lujo de disfrutar su madurez profesional. Nos da muchísimo gusto poder recibir esta noche aquí en el espacio de la entrevista a Mara Escalante, actriz, comediante y productora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias Ángel por tan bonita bienvenida. Hola, ¿qué tal amigos de Veracruz? Me da muchísimo gusto de verdad estar hoy aquí en RTV. Hoy comentaba que ya me siento como en mi casa porque llevo una semana caminando por los pasillos y me siento muy contenta. Gracias Ángel. Gracias. Y en unos momentos más estaremos platicando qué te trae a Jalapa, qué te trae a RTV. Pero hagamos un poquito de contexto porque te conocemos por papeles que ya son muy arraigados en la televisión mexicana, pero a veces no vamos más allá o no buscamos el fondo y los orígenes de quienes nos divierten, de quienes nos entretienen y de quienes también. Pues finalmente llevan muchos años en esto de la actuación. Traes el ser actriz en las venas, porque finalmente como bien lo mencionábamos creciste entre telones y creciste también con la inspiración de Shakespeare, pero llega un momento en que te seduce la comedia y descubres una fortaleza en ella. ¿Cómo es este proceso, Mara? Sí, muy sencillo. Desde pequeña yo escuchaba hablar de la actuación, veía a mis papás actuar y pues supongo que como le sucede a los hijos de maestros dicen, bueno, pues de grande uno es maestro, yo también así pensaba, de grande uno es actor. Y así crecí y me gustaba, claro, actuar cuando se podía. Estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM y cuando salgo a trabajar, pues resulta que te enfrentas a tener que tocar puertas y que nadie te está esperando para descubrirte como actriz y subirte a los escenarios, ¿verdad? Entonces, este proceso para mí fue muy, muy largo de estar tocando puertas y no ver resultados. Además de que yo quería, más que televisión, quería hacer cine. Y en esa época hacer cine era muy difícil, más difícil que ahora porque se hacían muy pocas películas buenas, al menos del cine que yo quería hacer. Era la época de como agua para chocolate y etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil y comenzaron a pasar los años y sentí que yo ya no iba a ser actriz. Entonces, de pronto llegué a un taller de comedia impartido por Julián Pastor. Y Julián Pastor, para los que no lo saben, aparte de que fue un gran actor, fue un director que se dedicó a producir un espectáculo de cabaret en la Ciudad de México y tuvo éxito durante 15 años. Era un cabaret donde se hacía comedia de crítica social y política, tuvo mucho éxito. Por ahí circularon Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, Jesús Arrodríguez. Fue la gran escuela de formación de todos ellos. Exactamente, de los cabareteros, ¿no? De esa época. Entonces, él al impartir un curso de comedia, en realidad lo que estaba buscando era cómo hacían estos norteamericanos e ingleses para hacer un estándar. Entonces, él nos decía, yo no sé cómo se hace, pero aquí vamos a descubrir qué es lo que no tienen que hacer. Y ahí se iniciaron juntos todos. Sí, entonces, ahí comencé a subirme al escenario, pero yo esperanzada de que me dieran un texto para yo aprendérmelo y poder actuar, ¿no? Y nos dijeron, no, aquí no te vamos a dar ningún texto. Tú improvisas y a partir de tus propias experiencias. Pues entonces me tuve que aprender a producir y escribir mis propios guiones y me subí al escenario con la fortuna de haber hecho reír a la gente. Así comenzó todo. Nos llama mucho la atención la declaración que das en algunos medios de comunicación a nivel nacional, también en algunos otros medios impresos, porque decías, mi derecho de piso en la actuación está pagado. ¿Cómo fue este proceso finalmente en el pago de las cuotas en un mundo que está muy competido, que es muy celoso y que también muchas personas de repente te van poniendo zancadillas, ¿no?, en el proceso? Sí, creo que si alguna vez lo dije fue, lo vuelvo a repetir, y tiene que, abarca muchos aspectos. Desde subirte al escenario y pasar muchas noches en las cuales la gente no se rió, y después empezaste a conseguir su risa, su carcajada, esa es una. Otra tiene que ver con los mismos compañeros que te hacen pagar derecho de piso cuando yo entré ahí al espectáculo del Bar Guau, que es el que dirigía Julián Pastor, que ahorita les mencioné quién era, mis compañeros me hicieron la vida difícil, de verdad, ya los perdoné, ya nos perdonamos mutuamente, pero he trascendido ese asunto, pero sí es muy difícil después de que no hiciste reír a la gente entrar al camerino y todavía recibir la crítica, el mordaz, el sarcasmo de tus compañeros. Eso fue otro. Te voy a hacer una crítica, pero en buena onda, ¿no? Nunca falta el acomedido que siempre te dice eso, ¿no? Sí, había con, de todo tipo, con el doble sentido de es por tu bien, abiertamente me caes mal, ¿no? Y este, ahí te va. Ah, sí, pero, pues bueno, nada que en todos los grupos sociales y de trabajo sucedan, en la oficina también, al nuevo Godine seguramente le hacen la vida difícil. Y bueno, pues usa ese fenómeno. Yo creo que eso me refería. Muy bien. México, sus raíces, su historia, ¿cómo influye en la creación, este México de todos los días, esta ciudad de México que es tan rica en esta cruzada de creencias, de culturas, de ritmos, hasta cuestiones gastronómicas, ¿cómo influye en la creación de tus personajes? Pues de manera natural, porque, por ejemplo, Doña Lucha, que todo mundo me pregunta de dónde nació Doña Lucha, pues es más que recortes de telas y palabras, frases de mi mamá, de mi tía, de mis tías, de mis vecinas, de esa manera están construidos los personajes. Y en primer lugar te puedo decir que la materia prima la adquirí de una manera natural, espontánea, escuchándolas, viendo cómo actuaba, cómo se expresaban, y yo como esponjita, pues absorbiendo todo eso. Mara, y en este universo del cual tú eres la creadora, ¿cómo logras convivir y salir avante con tantas personalidades que de repente necesitas adaptar, adoptar también, vestirte de ellas? ¿Cómo te mantienes tú tan neutral y terminas siendo tú, Mara, así de fácil? Pues, sinceramente, eso no implica ningún trabajo, hasta ahorita que lo dices. Más bien, lo que cuesta trabajo es, siendo tú, de pronto, convertirte en Doña Lucha, en Marieta de Los Ángeles, a capricho de la gente que te encuentra, ¿no? Ay, espérenme tantito, estaba en mi obra, ya, estábame esto le cuadra para pantalones, que todo el mundo me dice, grábame un video para medir, y lo hago con mucho cariño, pero si de pronto no estás trabajando, ¿me entiendes? Resulta fácil, entonces, o difícil mimetizarse en los entornos que te piden. Pues ya es como, échate el clavado al agua y nada, a la orilla, ya rápido, no tienes de otra, no hay otra opción, y uno se debe al público, y además, el verdadero trabajo no es ponerme la peluca de Doña Lucha, hablar como Doña Lucha, para mí el verdadero trabajo es tener paciencia con la gente, porque, pues, tiene una razón lo que estoy haciendo, como comediante, ya no nada más se trata de, ay, qué bien lo hice, este personaje, sino, veo que cobra sentido en la sociedad, veo que hay gente que me dice, ay, a mi familia le gusta mucho Doña Lucha, a mi mamá le gustaba, nos reunía con familia, a mi niña chiquita le gusta, bla, 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 a mi niño que está en el hospital, y entonces, pues, ahí es donde comienza el oficio del comediante, de tener empatía con el ser humano. Comentábamos hace, al inicio de la entrevista, que llevas una semana aquí en la capital del estado, en Jalapa, es un constante ir y venir, porque eres muy asidua al venir a la capital, Jalapa, ¿qué estás haciendo en estos momentos aquí, en Jalapa, qué estás haciendo en estos momentos aquí en RTV también, que finalmente dices, ya me siento parte también de Radio Televisión de Veracruz? En este momento estoy viviendo una de las cosas más bonitas que me han sucedido en mi carrera, me estoy dando el gusto de grabar un disco aquí en RTV, y el productor es Rafa Campos, que es un gran amigo mío y colaborador en todo lo que hago de comedia desde hace 11 años, o sea, María de Todos, Los Ángeles, Sudáfrica, China, lo que he tenido oportunidad de hacer. Entonces, yo vengo escribiendo el guión de una película desde hace 8 años, tardes, 7 años y medio, el guión ya lo tengo, la historia, y la historia misma me fue pidiendo canciones. Entonces, empecé escribiendo yo mis letras, luego se las di a Rafa, Rafa terminó de ponerlas chulas para que fueran poesía y hacerles una línea melódica, entonces quedaron unas canciones hermosas, estaban pensadas para la película. Y bueno, mientras llegaba ese momento, nosotros dijimos, bueno, pues es muy difícil levantar una película, no sé cuánto tiempo se va a llevar, cuándo podamos hacer esto. Mientras vamos a hacer el espectáculo, contamos la historia de Saturnina, que es el guión que hice, y cantamos las canciones en vivo. Ya las veníamos cantando todos los días ahí en la sala con mis amigos, que siempre nos reunimos. Entonces, el grupo se hizo de manera natural, con los mismos que convivíamos, pues empezamos a cantar las canciones. ¿Qué temáticas abordan en las canciones? Son temas acerca de la muerte, del amor, de la vida en los pueblos, porque esta historia sucede en un pueblo de México en los años 40. Y así fue como comenzó la historia de hacer estas canciones, y después Rafa Campos me dice a mí, oye, ¿no te gustaría grabar el disco? Y yo, ¿qué? No se oye mal. Ay, este, pues, no sé, me encanta. Sí, cántalas tú, porque me escucho. Aparte, sucede otra cosa, siempre andaba cantando la canción de Encampanados yo. Entonces le dije, Rafa, ¿me dejas grabar la canción de Encampanados? Y un día la grabé ahí en México, y ya él la escuchó, y estaba así, ¡ala, hora! Ay, así, pero más que nada, y creo porque la osadía, el atrevimiento de perderle el miedo a esa canción, que es muy difícil, ¿no? Y después de que la cantamese, pues ya, ¿quién va a superar a esa mujer? Lo demás ya es porque, por el puro placer de tararear en la regadera, la verdad. Otra de las canciones que dice que si solo los pájaros que cantan bonito pudieran cantar, pues el bosque sería muy triste, ¿no? Y bueno, por eso es que me atreví. ¿Cuándo sale el disco? La verdad es que no tenemos fecha todavía, no sé para cuándo vaya a ser esto, pero lo que sí sé es que está quedando bien bonito. Y entonces llevamos una semana aquí grabando, estoy muy contenta con el resultado, y creo que estoy llegando a lugares de la interpretación muy bellos, porque yo me considero una actriz que maneja la comedia, pero soy una actriz con muchas emociones, con mucho que decir, entonces llega el momento de interpretar las canciones, creo que adentro hay un bagaje de información, de emociones, que ahorita ya nada más necesitan ser canalizadas, y para eso también Rafa me está ayudando, me está dirigiendo, y por cierto ya descubrí que es muy buen director de actores, podría ser director de actores y de cantantes. Me gustaría cerrar este espacio de la entrevista, la oportunidad que nos das de platicar contigo, mencionándonos, ¿cómo cierras el 2018? ¿Qué viene para el 2019? Hay temporadas nuevas de este programa que mucha gente espera, mucha gente lo pide, ¿qué viene? Y que nos recordaras también, redes sociales, cómo te podemos contactar, y cómo podemos seguir cada uno de los proyectos que llevas. Bueno, empezaré por las redes, y para concluir con lo bonito de los planes, mis redes son muy sencillas, arroba marescalante3, así me encuentran en el Facebook, y en el Twitter, es oficial, son las de la palomita azul, así que, o en marescalante, o en arroba marescalante3, ahí me pueden localizar, y bueno, pues concluyo, el 2018, voy a concluir, primero adiós, terminando el disco, y el espectáculo de Llorame Saturnina, en vivo, y también un programa de comedia, que escribí con los jalapos, los jalapos son Rafa Campos, Javi Cabrera, y Bruno Rubio, y Omar Rubio ahora también, también tenemos ese programa listo, buscando también cuál es la mejor opción, la mejor ventana, y viene el 2019, que va a ser una época de empujar los proyectos de cine, y entonces esperemos que podamos levantar la película de Llorame Saturnina, y la película de Doña Lucha, no hay tercera temporada, porque los derechos del programa se los cedí a la televisora, los personajes sí son míos, entonces por eso es que estamos levantando una película con los personajes. Muy bien, te agradezco mucho que estés esta noche con nosotros, aquí en el espacio de la entrevista, Mara, un placer platicar contigo, conocerte un poco más de eso que se muestra únicamente en la pantalla, conocer parte de tu historia, muchísimas gracias, gracias también por darnos la oportunidad de platicar contigo, y que siga siendo más fructífera, aún más de lo que ya es la visita y la estadía aquí en la capital del estado de Veracruz. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias amigos veracruzanos, los quiero, siempre de verdad, le tengo mucho agradecimiento a esta tierra, me voy, pero se van en mi corazón, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, vamos al otro lado del estudio, a despedir el espacio informativo. Gracias. 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 Gracias.